muy buenas a todos criptomaniacos soy seoki punto y os doy la bienvenida una vez más a vuestro canal de juegos nft familia hoy os traigo un bombazo vale vais a ser otra vez los primeros somos de nuevo los más rápidos los primeros en llegar que se note el hype vale porque este proyecto realmente me tiene muy muy hype mining room ha llegado a su fin ha llegado a su fin de la mejor manera ahora os explicaré lo bien que lo han hecho de principio hasta el final y han anunciado su nuevo proyecto su nuevo juego esto es crystal mine crystal mine y lo han hecho también gente también lo primero que tengo que deciros es que no vais a ver mucho contenido sobre este proyecto porque el marketing como tal lo van a empezar en 35 días ahora os explicaré porque en 35 días es una de las medidas innovadoras que han puesto con respecto al sistema de mining room vale y es algo que a mí personalmente me ha gustado mucho el proyecto cuenta con un par de seguros donde nos van a asegurar prácticamente la inversión y un poquito de ROI ahora lo veremos también y bueno el proyecto es muy sencillo es muy parecido a mining room lo vamos a ver ahora yo ya he minteado vale porque he estado probando un par de vídeos y me han salido mal en el segundo no tenía el micro conectado bien al obs así que bueno cosas que pasan en gente de oficio y lo dicho gente los proyectos que traigan los canales que traigan este este proyecto a su canal pues chapó también porque lo estamos haciendo fuera de lo que es la promo vale no estamos obteniendo ni un solo nft ni un solo dólar por parte del equipo y eso que yo me llevo muy bien con el dep pero bueno yo he preferido también rechazar lo que es el pago porque van a empezar a pagar de aquí 35 días y yo como siempre os priorizo a vosotros y quiero que entréis pronto así que os traigo el vídeo totalmente gratis un vídeo que podía haber cobrado y no y no lo he hecho vale así que bueno gente dicho esto simplemente minteamos nft vale le damos a mint nft el proyecto consta igual que mining room para quien no lo sepa lo explico de una serie de minas cada mina tiene una rareza común rara épica legendaria y super y en cada mina caben 5 nfts para llenarlas de nfts simplemente tenemos que venir aquí al mint escogemos por ejemplo el nft común el raro el pico o tal los comunes gente inversión súper bajita de 10 dólares 10 dólares más 75 o 50 centavos de activar la mina son 10 con 50 10 con 75 de inversión mínima obviamente el que no tenga más está muy bien entrar así no os preocupéis el que tenga un poquito más pues siempre recomiendo tirar un poco más alto vale mínimo la mina rara vale para el que no tenga lo repito con la mina común está bastante bien tenemos gente que entró en mining room el día 1 en la mina común y se sacó sus 20 o 30 dólares de profit tranquilamente vale se hizo su por 2 o por 3 igual es la esperanza vale que yo le veo un por 2 un por 3 por 3 y medio vale el proyecto así que bueno a partir de ahí vosotros decidís simplemente minteamos los mint van de 10 puntos de minado a 20 ahí ya la suerte que tengáis yo me he comprado una mina entera de 5 nfts de comunes y una de 5 nfts raros vale mi inversión ha sido de 10 36 por 5 30 de 40 dólares me he equivocado y he mandado 10 dólares aquí no lo hagáis vale esto es solamente para tenerlos dentro del proyecto del juego para no sé exactamente para qué pero son dólares que no se pueden retirar vale así que bueno hasta que descubra por qué está esto aquí que el mining room no estaba no hagáis nada cuando lo sepa lo pondré en comentario fijado o en la descripción vale para qué sirve el dinero de aquí dicho esto yo he minteado todo vale una vez he minteado me voy aquí a mi nfts y tenemos los 5 en la cueva 1 y la cueva 2 simplemente los aquí pondrá activate los activamos y nos venimos aquí y aquí donde pone mining pondremos activate activate mining vale pues para empezar lo que es la minería una vez esto aquí ya nos marca cuánto vamos a estar ganando en la mina común voy a estar ganando 61 centavos cada cinco mil minutos que son aproximadamente unos tres días y en la mina rara 174 cada tres días parece que es poquito pero es que el proyecto paga poquito paga poquito en relación a la inversión gente si le metéis mil dólares pues tendréis en compensación en proporción vale dicho esto esto es algo de lo que la gente no entró en mining room por esto porque pagaba poco hay un roi de unos 35 40 días vale pero es que es un proyecto que casi te aseguro que va a durar seis meses entonces está súper bien vale familia luego dicho esto yo siempre empezó empieza así en mining room empecé igual luego hice interés compuesto algo que tiene muy bueno el proyecto es que se puede hacer como un blend como veis aquí y luego también se puede hacer un merge que es pues pasar estos comunes por ejemplo a raros y los raros pasarlos a épicos que es lo que hice yo en mining room y me fue muy bien así que bueno esto por un lado y lo que vamos a hacer ahora es explicar el pequeño apartado free to play que tiene el proyecto vamos a ir al al white paper ahora lo consultaremos un poquito por encima vale gratis y automático para quienes poseen al menos un nft los boletos se asignan diariamente y son acumulativos vale tenemos cada día lo vemos aquí cada ronda de lotería dura 10 días el premio mayor de lotería está cubierto por el 5 de las tarifas y energía y se administrará en función de los fondos disponibles vale en función de si hay más fondos o menos la lotería pagará más o pagará menos vale nos sacan un número aleatorio del 1 al 999 y bueno los jugadores que estén la tabla al final del de la ronda reciben el premio en usdt vale como yo os digo los que tienen un nft van a tener diariamente pues una tirada de la lotería vale que además se puede acumular durante el evento durante lo que los 10 días que dura la lotería vale luego el modo free to earn válido para jugadores sin nft todos los días será posible canjear y jugar un boleto gratis vale un boleto gratis entonces el que tiene un nfc a ver dónde estaba pues esto no sé si lo entendido del todo bien gente pero bueno por lo que veo aquí tenemos un boleto gratis tanto los que tenemos en efectos como los que no así que bueno darle caña a esto vale informaros un poquito también de esto porque no me da no me da tiempo a explicarlo todo gente vale sistema de referidos también como hicimos en mining room los referidos también tendrán algún sorteito entre ellos de algún nfc común o raro vale entonces todos los que entráis con el link como a mí me parecen aquí todas las wallets y todo lo que para traquearlo me será bastante fácil saber quién es referido para poderlo incluir en el sorteo vale esto también es súper interesante vale también se puede jugar en pedos esa en el móvil igual que en kiwi browser y demás y aquí aquí es donde viene esto lo tenéis que leer vosotros muy bien leído vale la sostenibilidad página 1 página 2 y luego aquí abajo aquí abajo no un poquito más arriba perdón donde nos pone lo de lo de donde estás el seguro aquí seguro 1 y seguro 2 esto tenéis que leerlo muy bien porque esto es lo que nos garantiza vale que recuperemos prácticamente la inversión bueno prácticamente no que recuperemos la inversión vale aquí dice que seguro es un fondo no sdt que se alimenta constantemente de las tarifas de energía y está destinado a ser distribuido entre los jugadores que se unirán en los tres últimos meses de vida de crystal mind es decir dentro de los tres meses posteriores al día futuro del agotamiento de la liquidez si el proyecto termina hoy los siguientes tres meses la gente o sea los tres meses anteriores perdón todos los que han entrado en esos tres meses van a tener garantizado el roi vale aquí dice su fundamento es muy sencillo cada vez que se abre una nueva cuenta de un juego esta cuenta tiene tres meses de cobertura de seguro todos los nfts comprado durante ese periodo asignan puntos de seguro un común tiene diez puntos de seguro vale y estos son los puntos que luego nos van a canjear a 15 de transcurridos tres meses ya no serán retirables obviamente si la liquidez se agotará durante ese periodo los puntos de seguro se convierten en dinero real basándose en la relación entre los fondos presentes del seguro y el total de puntos seguros seguros válidos en ese momento es un poco trambólico por eso no lo quería explicar pero bueno básicamente tenemos un seguro que nos está garantizando en los tres meses de vida últimos del proyecto muy top leerlo bien porque es muy interesante y a mí me va así ya me daba confianza con ese con ese punto me da un plus total vale es deciros que durante los 35 primeros días vamos a pagar un poquito más un 50% más en la energía de hecho la energía de la mina 1 era si no me equivoco 50 centavos y he pagado 75 y la energía de la mina 2 eran 1.5 yo he pagado 225 esto se hace para garantizar que el proyecto salga el primer mes de madre vale y no hay ningún problema y a nosotros nos garantiza aunque paguemos un poquito más no es que paguemos un poquito más obtendremos un poquito menos de profit pero vamos a estar dentro desde el día 1 vale así que bueno importante también un cambio importante con respecto a mining room van a tener seis meses de vida útil los nfts vale luego después de esto vamos a tener que volver a reactivarlos pagando el monto entero de lo que costaba el nfc en su día pero bueno eso va a ser de aquí a seis meses si el proyecto dura esos seis meses que seguramente sí porque todos los demás que tienen han durado ya veremos qué hacemos vale lo que os digo la lotería pues simplemente venís aquí cada día gente en loterí vale le dais aquí a loterí y pues podemos comprar un ticket o no yo no lo compraría teniendo teniendo lo que os digo de los de los nfts y de la lotería gratis diaria vale entonces simplemente venimos aquí vemos si nos lo han habilitado ya o no cuando ponga a paliable pues le damos y tenemos una tirada y aquí vemos los premios el 1 con 990 se lleva 40 dólares vale cuando termine estos 10 días esto también está muy interesante si no tenéis dinero para invertir podéis igualmente registraros con mi link que dejaré en la descripción y podéis participar cada día en la lotería recuerdo que mining room mucha gente en la comunidad se llevó bastante pasta con la lotería así que bueno ahí lo tenéis dicho esto gente pues os iré trayendo más vídeos actualizando sobre cómo va cómo hago los blend cómo paso los comunes a raros los raros a épicos etcétera para mí es un proyecto muy top que se entra con muy poquito y que estoy seguro convencidísimo de que va a durar mínimo mínimo seis meses vale dicho esto aquí en su página también encontraréis todos los proyectos que tiene estos este grupo vale en pedos el hub veis que tiene 1 2 3 4 5 proyectos activos bueno mining room ya está terminando pero como bien os digo han hecho un seguro y todo el mundo está recuperando su dinero incluso los últimos en entrar están recuperando su roi así que lo han hecho maravilloso para mí un aplauso mis 10 es a este pedazo de equipo de desarrolladores y lo dicho gente para suscribiros si os gusta el contenido y nos vemos en el próximo chao